Música Señores vengo a contarles lo que pasa con el abuso Señores vengo a contarles lo que pasa con el abuso Pecando con compresor se van a matar toditos Pecando con compresor se van a matar toditos Primero se mata Moncho, también se mata Ibarito Primero se mata Moncho, también se mata Ibarito Y entonces se mata Pepe con el mismo aparatico Y entonces se mata Pepe con el mismo aparatico Soy separático, tiene mala suerte, eso me lo dicen a mí, hoy también Eso me lo dicen a mí, hoy también Antes de avanzar el mundo, se peca el boom limpio Antes de avanzar el mundo, se peca el boom limpio Y ha llegado un aparato, que lo va a matar todito Y ha llegado un aparato, que lo va a matar todito Soy separático, tiene mala suerte, eso me lo dicen a mí, hoy también Eso me lo dicen a mí, hoy también Yo lo digo por mí, que yo no me siento bien Y yo lo digo por mí, que yo no me siento bien A pesar de cada minuto, me comienzo a retorcer A pesar de cada minuto, me comienzo a retorcer Yo sea para ti, yo sea para suerte, eso me lo dicen a mí, hoy también Eso me lo dicen a mí, hoy también Machaca, dile a la gente de Puerto Plata Que está encima que voy Feria calada, de poeta joven Asomando la guitarra brava de José Valverde Lo que le pasó a Neiro, lo que le pasó a Lalito Lo que le pasó a Neyron, lo que le pasó a Lalito Y eso le pasó pecando con el mismo aparatico Y eso le pasó pecando con el mismo aparatico Si aparatico tiene mala suerte Eso me lo dicen a mí, soy también Eso me lo dicen a mí, soy también Pero es que allá en el este algo grande sucedió Pero es que allá en el este algo grande sucedió Con el mismo aparatico fue que Chucha fracasó Con el mismo aparatico fue que Chucha fracasó Eso me lo digo, si eres para la suerte Eso me lo dicen a mí, soy también Ahora yo me voy cantando, voy directo para plata Ahora yo me voy cantando, voy directo para plata Y se mata Pepetina, pecando con la planta Y se mata Pepetina, pecando con la planta Eso me lo dicen a mí, soy también A mí nadie me lo dio, ni nadie me lo contó A mí nadie me lo dio, ni nadie me lo contó Porque en ese mismo barco estaba pescando yo Porque en ese mismo barco estaba pescando yo Porque en ese mismo barco estaba pescando yo Y eso me lo dicen a mí, soy también Y eso me lo dicen a mí, soy también